No, no puede ser, ¿dónde está? Violeta, ¿qué pasa? ¿Qué buscas? No puedo encontrar mi amuleto de la suerte. ¿El qué? ¿El qué? El amuleto de la suerte. ¿Cómo que amuleto de la suerte? ¿Tienes cinco años? Tan grande y creyendo en cuentos. No se rían, yo también tengo un amuleto así. ¿Y en qué los ayuda? Atraen la suerte. Bueno, es suficiente, no voy a escuchar esa tontería sin ninguna base científica. ¿Ya oyeron sobre la ley de Morphe? No. Si algo malo puede pasar, va a pasar sí o sí y no va a ayudar ningún amuleto. Violeta, ¿por casualidad es este? Sí, es ese. Devuélvemelo. Espera un poco, déjame verlo. ¿Y qué tiene de especial? No hagas eso. Oh, ¿y qué va a pasar? ¿Se acabará mi suerte? Ania, basta, devuélvemelo. Toma, y no llores. Saba, mira esta broma. A ver, ¿quién tiró esto? Lo siento, no fue a propósito. Oh, eso no significa nada, solo es una casualidad. Sí, claro. Uy, qué miedo. Sofía, perdóname, Ania, fue sin querer. ¡Abre los ojos! Yo se lo advertí. Fue incómodo. Bueno, Saba, ¿ahora crees? Dos casualidades seguidas no significan nada. Vaya, un amuleto de la suerte, ¿eh? Ahora como algo y todo va a estar bien. ¿Qué? ¿Cómo pudieron venderme un empaque de panecillos vacío? Es el colmo. Hola a todos. Hola. Vaya, increíble. ¿Qué pasa? Encontré dinero en el viejo libro. Lo besaba y tú decías que era una tontería. ¿De qué hablan? Ahora también lo digo. Es una simple casualidad, nada importante. ¿A qué se refiere? Tengo un amuleto que me trae buena suerte y Saba dice que todo esto es una tontería. No es una tontería. Yo tengo uno igual. ¿Qué pasa? ¿Todos se volvieron locos? Oh, Saba, da igual lo que te digan. Todo es una tontería para ti. Por supuesto. Si no está demostrado por la ciencia, entonces es una tontería. Vamos a comprobarlo. ¿A qué te refieres? Te prestaré mi amuleto. Y si tienes suerte durante el día, reconocerás que no es una tontería. Está bien. Y si no es así, entonces todos botarán sus amuletos y dejarán de contar historias sobre la suerte que tienen. Hecho. Toma. No puedo creer que esté haciendo esto. A ver, escúchenme atentamente. Tenemos que hacer que él tenga suerte durante todo el día. ¿A qué te refieres? Vamos a hacerlo todo de manera que parezca buena suerte. Y para Saba, tener que reconocer que no tenía razón es el peor castigo. Sí, acepto. Yo también. Bien, vamos a vigilarlo. ¿Qué pasa hoy? Primero me caí, luego me lanzaron agua y después esos panecillos. Ella ya tiene suficiente suerte. Que la comparta. Vamos, rápido. Ya está, listo, vámonos. Increíble. ¿Se le habrá olvidado a alguien? Qué suerte. Así comeré gratis. No. No hay nadie. Entremos. ¿Cáscara? Almohada. Ya está preparado. Y dime, ¿para qué lo hicimos? Mira, él entra, se resbala con la cáscara y cae sobre el puff. Es pura suerte. La verdad es que puede funcionar. ¿Estás segura de que vendrá aquí? Siempre viene aquí a leer. Lo importante es que nadie más se dé cuenta. ¿Otra vez se perdió? ¿Qué? Mi amuleto. Cuando me fui, lo dejé aquí y ahora no está aquí. Fíjate si se cayó por ahí. Ya lo busqué por todas partes y no está. Ya lo hicimos. Nosotros también, pero ten cuidado. ¿Dónde puede estar? Violeta, ¿estás bien? No, no estoy bien. Sin el amuleto ahora no tengo suerte. ¿Es que volviste a perder? Sí, no puedo encontrarlo. Oh, eso no es bueno. ¿Y qué pasa? ¿Lo perdió? Encontraremos otro. Dicen que si pierdes tu amuleto de la suerte, las desgracias te perseguirán hasta que vuelvas a encontrarlo. Vamos ya, eso sí que parece una locura. Pero tú también tienes un amuleto. Sí, pero lo llevo porque quiero creer en él. Además es lindo. Tengo que encontrarlo. Vaya, realmente funciona. Voy a contárselo a los chicos. ¡Chicos, no me los van a creer! ¡Anya! Uf, tuve suerte otra vez. ¡Miren lo que me encontré! ¡50 dólares! ¿Dónde los encontraste? En el pasillo. ¡Devuélvelo! ¡Son nuestros! ¡Claro, suyos! ¡Los encontré yo! ¿Por qué pusieron esa almohada aquí? No fuimos nosotros. ¡Ay! ¡Max! ¿Otra vez tirando tus cáscaras aquí? Max, nada va según el plan. Tranquila, todo estará bien. Solo no tuvimos en cuenta que no estamos solos en la escuela. ¿En serio? ¿Por qué es tan difícil recordarlo, no? Max, si por culpa de tus tontas ideas perdemos la apuesta... No se preocupen, todo estará bien. Bueno, vamos a comprobar si estudiaron el nuevo tema. ¡Anya, ven a responder! Bueno, ya me dirás después. ¡Uf! ¡Tuve suerte otra vez! Y limpien esto. ¡Saba, atrápala! ¡Oh, una moneda! ¡Oh, Max! Perdón, Saba, ¿te duele mucho? ¿Y tú qué crees? Por ahora tu amuleto no funciona. Espera un poco más y funcionará. ¡Suficiente! De todas formas, no quería hacer esa apuesta. Saba, la apuesta duraba hasta el final del día. Bueno, pero ese amuleto no ayuda en nada. Yo no diría eso. Pero si tú no creías en esto. Eso era antes. ¿Y qué cambió ahora? Creo que ya sé lo que cambió. Ella tomó mi amuleto. ¡Devuélvemelo! ¿Puedo tenerlo un día más? ¡Por favor, por favor! No, dámelo mientras no me rompo nada aún. ¡Anya! No entiendo nada. ¿Por qué todo se vuelve nuestra contra? A lo mejor es porque es tu amuleto y no influye en Saba. Pero a Anya la ayudó. Entonces no tiene lógica. Bueno, no tuvo suerte una vez, pero ¿todo el día? No puede ser. Hay algo que no encaja. ¿Y si Saba tiene razón y todo nos pasa por casualidad? Nunca. Si perdemos la apuesta, solo vamos a escuchar lo listo que es y lo tontos que somos. Tenemos que llegar al final. ¿Cómo? Si nada no sale nada bien. ¿Y si dejamos de prepararle cosas y que todo pase de una forma natural? Si el amuleto de verdad lo ayuda, entonces ganaremos. Tienes algo de razón. Bueno, hay que intentarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Anya está todo bien? Todo está bien y sin tu amuleto. ¿Qué estás haciendo? Quiero aprender a escribir con la boca. Es una habilidad útil. Una práctica extraña. Que tengas suerte. Quería pegar mis fotos en mi agenda personal, pero me pegué las manos. Y ahora no sé cómo despegarlas. Cada día te superas, Anya. Violeta, préstame tu amuleto. Por favor. Anya, no te voy a dar nada. Tú misma dijiste que todo son cuentos. Violeta, perdóname. No tenía razón. Préstamelo, por favor. Anya, si Violeta te lo da, entonces ella perderá su suerte. Anya, hoy ya me caí de una silla. ¿Y qué hago ahora? No sé qué va a pasar conmigo hasta que termine el día. Para empezar, ve a ver a los profesores. A lo mejor te ayudarán a despegarte las manos. No sé qué va a pasar conmigo hasta que termine el día de hoy. ¡Anya, mira por dónde vas! ¿Quién no recogió esto? ¡Oh, profesor Oliak! Usted está aquí. Lo estaba buscando. ¿Qué te pasa? Esto. ¿Qué pasa? Son tus manos. Me las pegué sin querer y ahora no sé cómo despegarlas. Entiendo. Vamos, se nos ocurrirá algo. Por cierto, ¿se han dado cuenta de que su amuleto no funciona? Saba, solo es un pequeño moretón. No es nada grave. Ajá, un pequeño moretón. Por un momento vi unos pajaritos encima de mí. Pero ya estás bien. No estoy seguro de eso. Voy a la enfermería. Vamos, te acompaño. Chicas, voy a la cafetería. ¿Quieren venir? Vamos. ¿Y para qué Max se inventó esa apuesta? No lo sé, pero tenemos que hacerlo de tal manera que no perdamos. Sí, no quiero perder contra Saba. Ya lo intentamos todo y no ha salido nada bien. Esta vez lo haremos sin Max. Los chicos solo traen problemas. Estoy de acuerdo. A ver, necesito urgentemente ese amuleto. ¿Dónde lo habrá puesto? No está por ningún lado. Oh, el amuleto de Max. También debe ser bueno. ¿Qué tal? ¿Estás mejor? Sí. Saba, perdóname por haberte dado con la puerta. Tranquila, olvídalo. Tenemos que hacerlo de una manera que Saba no se dé cuenta de que fuimos nosotras. Y que los demás no nos impidan hacerlo. ¿Dónde pasa más tiempo, Saba? En la biblioteca. Eso no es bueno. ¿Dónde más? Va mucho al gimnasio con Max. Muy bien, ese será nuestro objetivo. Max, falta muy poco para que termine el día. ¿Estás preparado para perder? Exactamente. Justo al final del día, todo puede cambiar. Saba, yo en tu lugar no estaría tan segura. ¿Y eso por qué? ¿Quieres decir que tú también empezaste a creer en esos cuentos? Para unos son cuentos, para otros no. Ania, creí que tú eras normal. Saba, con el amuleto en las manos siempre tuve buena suerte. Y cuando Violeta me lo quitó, o se me adhieren las manos o el piso o algo. Eso, eso, escucha, Ania. Antes creeré en alienígenas que en esas patrañas. O sea que ni siquiera sabes que sí existen los alienígenas. Saba, me aburro. ¿Vamos al gimnasio a jugar con la pelota? Vamos. ¿A dónde van? ¡Al gimnasio! Así pronto nos vamos a quedar sin dinero. ¿Qué están haciendo? Un regalito para Saba. ¿Dónde están los chicos? Se fueron al gimnasio. Perfecto. Allí a Saba le espera una sorpresa. ¿Lo hicieron todo? Sí, solo queda esperar. Max, ¿y si por fin aceptas que todo esto del amuleto de la suerte es una tontería? Saba, el tiempo lo demostrará. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Ahí, en tu zapato. Dinero, ¿de dónde salió? Yo sé de dónde. Max, no me digas que es la suerte. Seguro solo se le perdió a alguien. Sí, claro. Veremos qué pasará más adelante. ¿Los chicos van a tardar mucho? ¿Me pueden explicar por qué le pusieron dinero a Saba en el libro? Para que Saba no se crea el más listo de aquí. ¿Y cómo puede ayudar eso? Porque apostamos a que los amuletos realmente pueden atraer la buena suerte. Por eso nos convertimos en esa suerte. Pero a él eso no le influye mucho. Sino todo lo contrario. Max, basta. No quiero irlo más. ¿Y cómo lo explicas? Alguien perdió su dinero y yo lo pisé. ¿Qué testarudo eres? Basta, Max. No me molestes. Déjame leer tranquilo. No entiendo. ¿Qué cosa? Otra vez dinero. Vaya que sí has tenido suerte. Oh, vaya. No lo puedo creer. Acabo de ganar un viaje de una semana a Oxford. Oh, ¿cómo puede ser eso? Es que tienes buena suerte. Significa que sí. Pero ¿cómo? ¿Entonces el amuleto funciona? Vaya, Max. Tienes un amuleto muy fuerte. Claro, siempre lo he dicho. Qué curioso. El amuleto lo tengo yo, pero le trae suerte a Saba. No lo entiendo. ¿Cómo que lo tienes tú? Después de que me quitaste el tuyo, no tuve nada más que problemas. ¿Cómo es que lo tienes tú? Si lo tenía Saba. No lo sé. Lo encontré en los estantes. A ver, Saba. No lo entiendo. ¿Cómo fue que apareció ahí? Yo lo puse ahí. ¿Pero para qué? Tenemos una apuesta. Tenía miedo de que todo esto fuera verdad y yo perdiera. Ah, eso es como hacer trampa. Entonces ganamos. Lo único que no puedo entender es ¿por qué tuve tanta suerte? El dinero, el viaje. ¿Violeta? ¿Qué? ¿Y si se lo cuentas? ¿Contarme qué cosa? Bueno, todo eso lo hicimos a nosotras para ganar. Ah, significa que todos hicimos trampa. Demonios, qué lástima lo de Oxford. Eso no lo hice yo. Yo tampoco. ¡Súper! Se lo contaré a todos. Vaya, sí tuvo buena suerte. No del todo. Eso fui yo.